Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Un ingeniero de la NASA está en Puerto Rico y es de pura cepa. Se trata de Félix Soto Toro, quien será uno de los oradores principales del primer encuentro para la educación STEAM, que se llevará a cabo mañana viernes 10 de octubre en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. El boricua estuvo a cargo del diseño y desarrollo de los subsistemas eléctricos de la cápsula Orion. Veamos. Junto a otros panelistas, el doctor Félix Soto de la NASA Kennedy Space Center participará del encuentro retos para el siglo XXI hacia el desarrollo de una educación STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Tengo casi 30 años como profesional, trabajando con la NASA porque yo empecé como estudiante internado. Los exhorto a todos a solicitar esos programas. Y en aquel entonces yo no tenía estas facilidades como las tenemos aquí en IDEA STEAM. Y creo que la iniciativa que tiene esta universidad y su compromiso con los estudiantes, entiendo que es magnífica que un estudiante que tenga el interés de estar en la área de las ramas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, además del arte, que estamos apoyando esa área. Yo creo que si no toman esa iniciativa y la utilizan y colaboran, yo creo que están perdiendo una buena oportunidad. Este ingeniero boricua fue uno de los diseñadores en una de las fases de la cápsula Orion que podría llegar a Marte a principios de la próxima década. Es una cápsula que tiene bien avanzada, a pesar de ser parecida a la cápsula que se usó en la época del programa Apolo. Esa cápsula tiene los sistemas de aviónics, tiene los sistemas de comunicaciones, sistemas térmicos, sistemas eléctricos, todo es avanzado. Agustín Cochado, director de IDEA STEAM, habló de esta institución y su objetivo. Y en esta ocasión queremos fortalecer a ese maestro que se sienta seguro en un mundo de tecnología, que en ocasiones los niños tienen acceso a la tecnología y el maestro lo visualizamos como un facilitador. Ya es tiempo de que preparemos este maestro, le demos otras herramientas particulares y el enfoque STEM, que es una visión de integración curricular, nos parece que es la mejor alternativa en este momento que estamos viviendo. Tras una pesquisa que duró casi un año, la oficina del comisionado de instituciones financieras multó a UBS Financial Services of Puerto Rico en unos 5.1 millones de dólares, cifra que incluye restituciones a ciertos inversionistas que fueron perjudicados por la mala asesoría que recibieron de la casa de inversiones. El acuerdo que se finiquitó hoy exige a UBS restituir 1.6 millones de dólares a clientes perjudicados por sus prácticas y pagar a otros 3.5 millones de dólares a la oficina del comisionado de instituciones financieras que se utilizarán en los esfuerzos de educación financiera que lleva a cabo dicha oficina. En el acuerdo, UBS no acepta o niega las imputaciones del regulador. La Cámara Baja estadounidense aprobó hoy 700 millones de dólares adicionales para financiar la misión militar que tiene como propósito ayudar a combatir el mortal brote de ébola en África. La decisión del presidente de la Comisión de Servicios Armados y del jefe de la Comisión de Asignaciones contempla un total de 750 millones de dólares que quedan de una medida de financiación de la guerra en Afganistán para usarse en la asistencia logística a los trabajadores de la salud en África Occidental. Los primeros 50 millones se liberaron el mes pasado. En Nota Deportiva, Puerto Rico formará parte del Grupo A en el baloncesto femenino y masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron, se estarán llevando a cabo el próximo mes de noviembre en Veracruz, México. Junto con la escuadra femenina Moricua, el resto del Grupo A está compuesto por El Salvador, Costa Rica y México, mientras el Grupo B está formado por Cuba, Jamaica, Trinidad Tobago y República Dominicana. Por otro lado, los 12 magníficos están en el Grupo A de la rama masculina junto con Cuba, Bahamas y Jamaica. Entretanto, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y el anfitrión México componen el Grupo B. Este torneo centroamericano se jugará en una primera ronda bajo el formato de todos contra todos centro dentro de unos grupos, los mejores dos equipos clasificarán a una semifinal donde el primer lugar del Grupo A jugará contra el segundo del Grupo B y viceversa. Para ver estas y otras informaciones visite nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Buenas noches. ¡Gracias!